Y así como el Marbeta también, señores, muchos plazos y muchas prórrogas habrían de vencerse, parece que estamos en los momentos de los prórrogas y por supuesto, desde hace muchas semanas estamos hablando aquí respecto al tema del COVID, que también tenía una fecha fatal y esa fecha fatal era el 31 de enero para que las personas pues lograran inocularse y la presentación de su tarjeta. Era distinto a lo que ha sido el caso del Marbete, en el caso de completar las tres dosis de vacunas, aquí ha habido unos, vamos, agaravantes, si vale el término en este caso, con las que no contaban y fue las premuras de la tercera ola, claro, sumado esto por supuesto a la actitud de mucha gente respecto al tema de la vacunación. Y ese plazo fatal del 31 de enero, para empezar a exigir entonces esa tercera dosis, faltaría mucha gente para que completara entonces la inoculación y en efecto. Se habla de un 21% de la población meta que tiene tres dosis requeridas, por tanto, es imposible que no se diera prórroga en este caso. Un panorama para las autoridades sanitarias que no tuvieron más remedios que acoger la solicitud del Colegio Médico Dominicano, que había pedido la revisión, lo propio las sociedades especializadas también y muchos sectores empresariales, para que se concediera esa prórroga en este caso a los que no han completado la dosis y que será hasta el próximo 23 de febrero que se cumplirá. En este caso no quedó muy claro, sin embargo, qué es lo que van a hacer en el interín, lo que tienen que ver, lo que tienen la responsabilidad que no han hecho hasta ahora, qué es lo que se va a implementar, cómo se va a estimular para que ese 21% bueno pueda pasar, pueda atravesar esos números, para que esa población que no se ha vacunado se motive y para que lo haga por el bien propio y por el bien de los suyos, evidentemente. Los puestos de vacunación parece que han sido insuficientes. Entonces, estamos hablando de los que dejan eso, que dejaron, por ejemplo, el Marbete para última hora, de esos que el tema de la vacunación lo han dejado para última hora y que previo a este 31, vimos mucha gente en esos mismos centros. Entonces, quedó evidenciado, señor, el pasado domingo que estaban abarrotados los centros, pero que ya el lunes, cuando se habló de la prórroga para el 23, empezaron a bajar, porque así somos. Como decía Cornelia Margarita, somos así y así somos los dominicanos. Pero también hablamos de esos que dejan todo para última hora, pero también un grupo de irresponsables y de inconscientes, sin dejar de incluir, por supuesto, a los mentados antivacunas, que rechazan cualquier forma de inoculación, para los que esa prórroga en la práctica será una especie de premio a esa indolencia, premio a la irresponsabilidad y a la falta de solidaridad con gente que son vulnerables y que realmente necesitarían la inoculación para preservarse. Por eso es necesario que una vez concluya este nuevo plazo, que es hasta el 23 para la presentación de la tarjeta de la vacunación con las tres dosis, pues se pueda garantizar que se exija en lo adelante con el rigor y sin las excepciones para permitir el ingreso a lugares públicos, para permitir el ingreso a centros de trabajo, de diversión. Y no solo la primera semana, como ocurrió en un primer intento, no, 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 no. Si los ciudadanos y las autoridades no hacemos el esfuerzo, las autoridades de su lado, bueno, pues siendo no enérgico, pero bueno, consistente en lo que han estado exigiendo en términos de presentación de las tarjetas de vacunación, si los ciudadanos, por nuestra parte, entonces nunca, no hacemos lo que nos corresponde en términos del instrumento que tenemos en la vacunación, no vamos a salir nunca de todo este círculo vicioso de la pandemia, señores. Es un esfuerzo que tiene que ser de todos, es un esfuerzo de todas. Debemos poner de nuestra parte para que salgamos de esto, porque todavía desconocemos hasta dónde es que va a llegar y durante cuánto tiempo más nosotros vamos a estar padeciendo de esta situación que ha tenido un impacto demasiado serio, un impacto en todos los sectores y sobre todo en nuestra salud. Así es que vamos entonces ahora, a propósito de la prórroga hasta el 23, hacer lo que nos corresponde, quienes no hayan completado las tres dosis, y por favor, a las autoridades, al gabinete, vamos entonces a hacer un esfuerzo extra de orientación, de determinación también respecto al cumplimiento de lo que se ha dicho a partir del 23, y vamos a empezar entonces a decirle a la gente, a motivarla de nuevo, a hacer ese ejercicio para que entiendan la importancia de cumplir con esta dosis de refuerzo, que es la tercera dosis. Lo otro es, señores, se preparó el escenario, el CES está listo ya para el tema del fideicomiso, y el asunto es que aunque, y de esto vamos a hablar mañana, que aunque esté preparado el CES, yo quiero saber si ya tienen clara las autoridades o los que vayan a confluir en esto, qué es lo que nosotros vamos a corregir y qué es lo que vamos a hacer después de que el presidente Luis Sabinader decidiera mandar al seno del CES, que debió comenzar por ahí, repetimos, y al propio pacto eléctrico a corregir algunos problemas. Yo creo que ahí hay puntos muy claves por donde lo que debería comenzarse, aprobarse, yo creo que lo primero es aprobarse y promulgarse la ley de fideicomiso público, que es una ley que está regida por el derecho público, entonces por ahí debió comenzarse, después debe regirse, después debe hacerse las auditorías que se necesitan también en este caso. Incluir el valor de las auditorías financieras y también establecerse técnicamente qué es lo que debe ocurrir. Y después, señores, ¿qué punta Catalina se ha recibido por el Estado que el propio Antonio Almonte dijo en algún momento? ¿Qué punta Catalina no había sido formalmente recibida? Entonces, ¿cómo tú puedes someter al Congreso? Son muchos los deslices que se cometieron, son muchos los vacíos. ¿Cómo tú puedes someter al Congreso un contrato hasta que no haya sido recibida de manera formal por el Estado? Eso, recibida normalmente. Saber cuánto nos contó y dejar claro lo que fue el punto de partida, en este caso para las críticas, que fue lo del Comité Técnico, que si bien insisten en esto, entonces debe estar conformado por instituciones, por el Ministerio del Área Financiera, entre otras cosas. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a tratar ya más ampliamente mañana. Mientras tanto, concentrarnos en el tema central de mi comentario de hoy, que fue la prórroga respecto al tema de la vacunación, lo que corresponde hacer en este momento al Gabinete de Salud y la responsabilidad que debemos arrastrar nosotros desde siempre para ver si salimos de esta cosa que se llama la pandemia. ¡Llévatela! ¡Llévatela!